Estas imágenes las tomó la esposa del pastor Jared Wilson a tan solo 4 horas antes de que su esposo se quitara la vida. Jared Wilson fue pastor y fundador de Anthem of Hope, una organización cristiana dedicada a amplificar la esperanza para aquellos que luchan contra la depresión, la ansiedad y el suicidio. Pero ¿cómo es posible que un líder de la iglesia acabe con su vida cuando está tan cerca de la fe? Para esto conversamos con Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia, y la psicóloga Julia Woodbridge, quien fundó la organización Rescatando Vidas tras ver a su hijo quitarse la vida. Creo que el pastor no solamente fue la depresión, sino también la carga de él como pastor. O sea, era una iglesia bastante grande, ¿verdad? Y yo creo que el papel de todo pastor es muy difícil. Definitivamente es un tema que somos seres humanos. Y él tuvo esa carga y tal vez no se la trató y era química, ¿verdad? Porque también hay trastornos químicos. ¿Pero qué es el trastorno o depresión química? Yo creo que todo el cuerpo, pero sobre todo en el cerebro, en el cerebro hay hormonas que a veces no están funcionando bien. Y entonces ahí es donde la persona tiene que darse cuenta que si necesita una pastilla para poder que la persona piense bien, se acomode bien. Nadie debe de trabajar al punto de agotamiento emocional extremo. Todos debemos de aprender a tomar tiempos de descanso. Por eso muchas iglesias están dando vacaciones a sus líderes y a sus pastores. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que todos estamos trabajando en exceso. Cuando se trata de una persona que ha sido abiertamente cristiana, siempre existe un debate si esta persona va a alcanzar la misericordia de Dios o no después de quitarse la vida. Yo no puedo juzgar la vida de la persona que termina su vida. La vida que yo puedo juzgar es la mía. La persona si cree que Jesús vino nada más que para salvar sus pecados, etcétera, etcétera, está expuesto a muchísimas cosas si no se identifica en la cruz y tiene una vida resucitada en Cristo. En cuanto a la justicia de Dios, yo sí creo en la justicia. Por ejemplo, y le voy a poner un caso. El lugar donde esté mi hijo está bien hecho, el lugar donde esté. Porque yo creo que la justicia de Dios es la justicia de Dios. Para estos expertos, hay unos sujetos que no se nos debe olvidar. Y estas son las personas que estaban cerca de quienes perdieron la vida. Cuando nosotros atendemos a una persona en la fundación, lo primero que se le pregunta es si hay una historia familiar de suicidio. No porque sea algo heredable, sino porque son conductas aprendidas. En primer lugar, no podemos traer culpa hacia la familia. Es decir, la familia no actuó, la iglesia no actuó, la iglesia no hizo. Eso no es correcto de ninguna manera. Tenemos que más bien acompañar, llorar con los que lloran y poder animar a los que nos permiten estar a su lado. Por último, estos dos especialistas recuerdan que debemos conversar este tema en las iglesias. El suicidio es tan estigmatizante y es tan tabú que en muchísimas ocasiones la persona no sabe si decirlo o no decirlo. Y si viene un detonante, entonces la persona toma la decisión. Muchísimas veces son impulsivos. Cuando yo esté en crisis, no debo de aislarme. Y si alguien conocido o familiar ha comenzado a hablar de ya no quiero vivir, estoy deprimido, es necesario atenderlo inmediatamente. Existen diferentes organizaciones que se especializan en atender los problemas de depresión y suicidio. Si considera que usted o algún conocido necesita ayuda, no duden en acercarse y hablarlo. Y no olvide buscar el refugio en Dios. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.